hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube el día de hoy venimos con un vídeo tutorial donde les voy a explicar cómo realizar la compra de un súper gracias para mi canal no solamente para mi canal sino también para otros canales es válido que ustedes quieran saber cómo realizar este tipo de donativos porque al final de cuentas si compras un súper gracias apoyas al contenido de el canal en este caso estás apoyando directamente al canal y a un servidor como creador de contenido ok cabe recalcar que el que yo esté mostrando este tipo de cosas o este tipo de información no es para que ustedes obligatoriamente hagan un donativo si no lo quieren hacer no para nada igual este ya estamos dejando en la descripción del vídeo lo que es el link para que puedan realizar un donativo mediante paypal de igual manera ya es el gusto y decisión de ustedes como miembros del canal ok bueno sin más yo los dejo con el vídeo tutorial vamos allá ok muy bien en este caso vamos a explicarles cómo comprar un súper gracias no solamente para mi canal sino para todos los canales a los que ustedes quieran apoyar directamente en vaya pues en las merecidas de youtube qué pasa cuál es la diferencia entre comprar un súper gracias y un donativo si ustedes compran un súper gracias youtube nos quita a nosotros un porcentaje de ese súper gracias si hacen el donativo directo youtube no interviene en esos puntos ok bueno pero vamos a realizar lo que es la compra de un súper gracias en este caso para mi canal vamos a entrar en el cajón de aplicaciones aplicar o sea doble toque voy a entrar directamente a uno de mis vídeos ok ya una vez que estoy en youtube estudio ustedes pueden entrar directamente a youtube o directamente a uno de mis vídeos no si quieren aportar un súper gracias para nosotros sino pues al canal que ustedes quieran y luego vamos a posicionarnos en un vídeo respondiendo los comentarios de marzo de 2024 primeros un días y 10 horas botón cuando nosotros damos doble toque sobre el vídeo en automático se empieza a reproducir cuando estamos en youtube o cuando entramos directamente desde una notificación yo en este caso como estoy en youtube estudio se abren las opciones de compartir o reproducir botón botón ya le di en reproducir ok perfecto una vez que ya entramos a lo que es el vídeo y ya que se está reproduciendo vamos a utilizar la exploración táctil reproductor de vídeo vamos a buscar la opción que dice reproductor de vídeo y vamos a dar clic hacia el lado derecho seguimos y aquí donde dice gracias si nosotros presionamos este botón vamos a ver qué nos dice no botón y si damos hacia el lado derecho nos redirecciona a una pantalla que dice botón con imagen botón con imagen cerrar botón cerrar botón compra súper gracias y apoya directamente amistad y tecnología bonificación aquí le estamos dando hacia el lado derecho sale y vienen varias opciones arroba amistad y tecnología 20 pesos mexicanos gracias botón 20 pesos mexicanos botón 50 pesos mexicanos botón 100 pesos mexicanos botón más botón y aquí si tú le picas el más pues te aparecen más denominaciones vamos a comprarle 20 pesos mexicanos botón 20 pesitos ok vamos a entrar aquí y ya una vez que seleccionamos lo que es la cantidad vamos a darle clic hacia el lado derecho 50 pes 100 pes más botón como beneficio adicional el comentario público de más arriba se compartirá en tu nombre abrir paréntesis sujeto a los lineamientos de la comunidad cerrar paréntesis obten más información al continuar confirmas que eres mayor de 18 años y aceptas estas condiciones seguimos obten más información botón seguimos estas condiciones botón seguimos comprar y enviar botón y aquí donde dice comprar y enviar damos doble toque youtube youtube google play store y aquí comienza por agregar una forma de pago y aquí nos pide que agreguemos una forma de pago ok si tú no tienes agregado un método de pago aquí te va a pedir que agregues uno google play super gracias en amistad y tecnología aquí nos aparece comprar super gracias para amistad y tecnología y más abajo este te va a aparecer lo que es tu correo electrónico que tienes vinculado a la cuenta de google 20 dólares y te va a aparecer este número que es la cantidad que tú le vas a comprar para el super gracias agrega una forma de pago a tu cuenta de google para completar la compra solo google puede ver tu información de pago y aquí te especifica que solamente google va a tener acceso al método de pago agregar tarjeta de crédito débito si tú le picas aquí en agregar tarjeta de crédito débito se va a desplegar un menú donde te va a pedir los datos de la tarjeta como lo es el número de tarjeta fecha de vencimiento y el código cvv si tú quieres pagar por paypal pues solamente puedes poner tu correo de paypal iniciar sesión en paypal y pues ya una vez estando en paypal pues se es muy importante y 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 con el mercado libre aquí tú puedes también de forma segura realizar lo que es el pago ya sea con una tarjeta que tengas vinculada el mercado pago o con dinero que tengas en la cuenta de mercado pago vamos a darle aquí agregar mercado pago vamos a ver qué nos pide no agregar mercado pago atrás botón vamos a ver qué nos pide estamos dando hacia la derecha dice agregar mercado pago atrás botón vamos a ver se redireccionará mercado pago para verificar su cuenta si continúa aceptar a los siguientes dos puntos las condiciones del servicio de google payments las condiciones del servicio de mercado pago en el aviso de privacidad de google payments se describe cómo condiciones del servicio con ahora puedes omitir este anuncio condiciones del servicio con aviso de privacidad súper gracias en 20 dólares continuar botón vamos a buscar el botón de continuar y vamos a darle doble toque mercado pago mercado pago y aquí me está pidiendo que confirme el código de mi dispositivo para que mercado pago se pueda abrir si tú tienes el reconocimiento facial activado te pedirá el reconocimiento facial si tienes la huella pues la huella aquí yo ya le puse lo que es el código voy a buscar el botón que dice continuar botón continuar botón doy doble toque youtube y vamos a ver qué nos dice vamos a darle hacia el lado derecho desplazarse hacia arriba botón derecho mercado pago derecho atrás botón derecho mercado pago barra solicitud de permiso derecho logo origen gráfico derecho arroz gráfico derecho logo destinación gráfico derecho hola jose carlos autoriza a que la aplicación comillas google comillas se conecte con mercado pago derecho ten en cuenta que al autorizar el uso de google estarás permitiendo dos puntos derecho derecho mercado pago sólo tengo derecho el desarrollador es el único responsable al contratarlo punto eres responsable de cubrir con comprendo los alcances e implicancias de conectarme con aplicaciones de terceros desarrolladores y estoy de acuerdo sin marcar casilla de verificación esta casilla si tú estás de acuerdo con la parte mencionada de arriba tú la vas a marcar ahora marcar vamos a darle comprendo los alcances e implicancias de comprendo los alcances e implican continuar botón y le das en donde dice continuar botón autorizar esta aplicación vamos a darle ahora a la derecha por ahora no botón derecha desplazarse hacia arriba botón derecha mercado pago derecha atrás botón y derecha mercado pago barra solicitud de permiso logo origen gráfico arroz gráfico logo destinación hola jose carlos auto para hacer pagos con tu dinero autorizar qué pasa aquí bueno porque yo me fui a la derecha porque yo quería que ustedes escucharán todas las menciones que vienen si le damos a la derecha para que no se desesperen y buscan la opción que dice autorizar esta aplicación botón autorizar esta aplicación botón a mí nada me hubiera costado cuando entré le di a la derecha por ahora no botón y me sale por ahora no entonces si le doy a la izquierda autorizar esta aplicación botón autorizar esta aplicación botón y no leímos toda la vuelta a la pantalla no pero al final de cuentas pues es viable ver todo lo que está pasando en la pantalla vamos a darle doble toque aquí en autorizar botón perfecto una vez que dimos doble toque nos manda a otra 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 ventana vamos a ver qué nos dice atrás botón atrás vamos a darle al lado derecho verifica que esta cuenta te pertenece derecho verifica que esta cuenta te pertenece encabezado uno elige cómo recibir el código de verificación derecho sms al celular terminado ok aquí nos dice que podemos elegir cómo verificar que esta cuenta nos pertenece si envían un código al celular y nos da la terminación whatsapp al celular whatsapp y nos da la terminación llamada telefónica al celular verificar de otra forma o verificar de otra forma yo le voy a decir que me envíe el código al celular por medio de mensaje aquí donde dice sms vamos a dar doble toque ok perfecto una vez que el celular en automático porque en android en automático se detecta lo que es el código de verificación se abre un cuadrito y se coloca el código en automático y después solamente quedaría en darle en continuar después de que ya le deseen continuar y estés directamente dentro de la cuenta de mercado pago te va a pedir con qué tipo de tarjeta quieres realizar la compra para el canal x o el canal de amistad y tecnología te aparece lo que es si tienes dinero en tu cuenta te aparece principalmente pagar con el método de dinero en tu cuenta si no te aparece que puedes seleccionar el pago con alguna de tus tarjetas lo confirmas seleccionan la tarjeta o le dices que quieres pagar con dinero en tu cuenta una vez que seleccionan la tarjeta te pide el código cvv por primera y única ocasión para realizar compras de índole externo indole externo digo que por única ocasión porque si ya te quedas con ese dispositivo en automático las compras que hagas con mercado pago desde play store te va a tomar el código cvv ok entonces aquí solamente queda darle continuar y darle en un botón que te dice pagar ahora si tú le picas ahí en automático ya estarías comprando lo que es el súper gracias para el canal x o para el canal amistad y tecnología si así lo requieres y bueno de esta manera nosotros llegamos a lo que es el final de este vídeo tutorial esperando sea el agrado de todos ustedes esperando que se sigan suscribiendo que compartan que dejen like y también les pedimos que activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando estamos transmitiendo nuestros estrenos completamente en vivo muchísimas gracias y hasta la próxima